Quieren ser peleadores, pero nosotros como institución, como organización tenemos... Con la finalidad de evitar que los niños y adolescentes adquieran disciplina para desenvolverse en la vida y evitar que se involucren en malas juntas, el conocido senseis en artes marciales mixtas, Carlín Castillo, señaló que su academia entregará becas a los niños y jóvenes que deseen practicar este deporte. Bien, tenemos una nueva propuesta para la sociedad de San Martín, sobre todo para los jóvenes, entre 15 y 21 años. Yo he visto muchas veces muchos jóvenes que vienen entusiasmados, quieren ser peleadores, pero nosotros como institución, como organización tenemos un costo, cobramos por el servicio, por el trabajo que hacemos, y muchas veces los jóvenes carecen de recursos y están un mes, se retiran, después juntan un poquito y otras regresan, entonces se les complica un poco seguir su entrenamiento y hacer un plan de trabajo a largo plazo. Y he visto muchas veces esto, entonces, dado que esto se repite, entonces yo busco una solución, quiero contribuir a la sociedad, quiero contribuir a la juventud en lo que refiere al deporte. Es por eso que estoy sacando una beca integral para todos los jóvenes de 15 a 21 años. Estos jóvenes van a poder entrenar de forma gratuita, con la única condición de que se conviertan en peleadores de artes marciales mixtas y armar un proyecto a largo plazo. Asimismo, el conocido entrenador de artes marciales dijo que esta medida fue tomada luego que varios de sus alumnos dejaran la academia por no contar con dinero para la mensualidad, indicó que los que deseen ser parte de la familia de artes marciales podrán gozar de este beneficio, porque se trata de buscar nuevas promesas. Sí, bueno, habrá que buscar alguna formalidad, para que haya un compromiso quizás mutuo y así podrá hacer un trabajo a largo plazo y que esto trae resultado. Lo que en realidad busco yo de este gran universo que creo que van a venir los jóvenes es que se pueden encontrar muchos talentos y ya es conocido en el mundo que grandes deportistas se han hecho bajo esta modalidad. ¿Cómo van a hacer ustedes la metodología para poder dedicar a estos jóvenes? ¿Van a ir de repente a algunas instituciones a invitar? ¿O de qué manera? ¿Cómo pueden hacer ellos? Bueno, uno de los medios es justamente los medios de comunicación y la otra forma es a través de los amigos, ¿no? Varios amigos que seguramente están escuchando esta entrevista van a poder comentarle a otros jóvenes, incluso yo cuando me traen un motocardista le comento, dice, ah, yo tengo un amigo, tengo un familiar, tengo un vecino, ahorita me acaba de decirme un amigo de motocardista, me dice, tengo un hijo, entonces él podría salir. Y así se está difundiendo poco a poco, ¿no? La idea es, en todo caso, captar a todos los jóvenes que desean tener un futuro en las artes marciales y la lucha libre. Claro, lo que pasa es que hay muchos jóvenes que tienen esta vocación, que tienen este interés por convertirse en peleadores, sin embargo, hasta este momento la academia de todas maneras ha tenido que solventar sus propios gastos y es por eso que hay que cobrar, ¿no? Y nosotros estamos buscando otro mecanismo, otras formas y seguramente amigos empresarios también podrán ayudar en este proyecto, ¿no? Finalmente, Carlin Castillo invocó a los padres de familia acercarse a su academia, ubicado en la cuadra 5 del Girón Grau, desde donde les brindarán mayores detalles sobre la beca. Hizo un llamado también a las autoridades a sumarse a ese gran proyecto que busca mantener ocupados a los niños y jóvenes para evitar que se pierdan en la droga o delincuencia. Sí, mira, este anuncio lo he hecho mucho antes de esta cuestión que pasó en la banda de Chilcayo y yo decía un comentario que muchos de los jóvenes, al no tener nada que hacer, al no tener un plan, un proyecto, algo que buscar, lógicamente terminan metiéndose en estos actos vandálicos, ¿no? Y qué mejor que este proyecto deportivo que pueda encaminarlos y si hay un joven que le gusta pelearse, hay que direccionar, porque la pelea es una forma de desahogar, de canalizar nuestra energía, nuestra fuerza, nuestro entusiasmo, ¿no? Y el deporte puede contribuir a un mejor orden social, ¿no? Entonces, están invitados los jóvenes de 15 a 21 años para integrarse en forma totalmente gratuita para integrarse a la Academia Guerrero Selva de Artes Marciales Mixtas. Y sobre todo que esto va a ser un futuro para él que más adelante podría tener su propia remuneración, ¿no? Claro, claro, o sea, vamos a empezar de cero, desde luego, pero luego te conviertes en un profesional y puedes vivir de ello, ¿no? Como vio muchísima gente en el Perú y en el mundo, ¿no? Incluso podría ser profesor también dentro de... Claro, claro, no, este, claro, dentro, cuando yo le decía alguna vez a un joven, si no llegas a la cima, te conviertes igual a un profesional que ya puedes tener una fuente de ingresos como entrenador, como profesor, ¿no? También las autoridades deberían brindar su apoyo a este tipo de actividades, ¿no? Hermano, deberían, es más, de ellos debía haber nacido esta iniciativa y haber dicho, ve, Carlin Castillo, ¿dónde estás? Hay que hacer tal cosa. Carlin Castillo, nosotros te vamos a ayudar con la Academia, nosotros vamos a darte un sueldo, etc., ¿no? Pero no, no lo van a hacer, no lo han hecho, no lo van a hacer y, por lo tanto, nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Ellos están preocupados más en otras fuentes de ingreso.